La sequía es un fenómeno natural que se caracteriza por la ausencia o disminución de precipitaciones pluviales durante un periodo que se estima lluvioso. México es un país vulnerable a las sequías, ya que el 52% de su territorio está ubicado en clima árido o semiárido. Las sequías tienen múltiples causas interconectadas, entre ellas. 1. El cambio climático. 2. El crecimiento poblacional. 3. La sobreexplotación del agua. 4. La deforestación. 5. La intensidad del fenómeno de la niña. 6. La deficiente infraestructura hídrica. 7. El cambio de uso de suelo. 8. El uso desmedido del agua debido a la falta de educación ambiental. El estrés hídrico, situación donde la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible, está estrechamente relacionado con el aumento de las sequías debido al cambio climático. 9. Las consecuencias de la sequía son claras. 10. Pérdidas económicas, destrucción de ecosistemas, migraciones forzosas y problemas de salud. Así es como ya escuchamos, el uso desmedido de los recursos hídricos, la escasez de aguas pluviales y un aumento en la temperatura terrestre a nivel mundial, son factores que agravan la sequía en México. La CONAGUA calcula que durante el año pasado, en promedio, el 54.8% del territorio mexicano presentó insuficiencia de agua. Aquí hay algunas formas de evitar el día cero. Usar menos agua. Usar un vaso de agua para lavarse los dientes. No dejar la llave abierta. Tomar duchas de 5 minutos o menos. Cerrar la llave mientras no se usa. Reutilizar el agua de la lavadora para lavar pisos o regar plantas. Lavar los autos con una cubeta. Recolectar agua de lluvia para regar o limpiar zonas exteriores. Reducir el consumo de alimentos con una huella hídrica alta, como la carne de res. Reciclar para evitar la extracción de materia virgen y reducir el consumo de energía y agua. Reparar fugas. Arreglar las tuberías y llaves que tengan fuga. Fomentar la agricultura sostenible. Emplear métodos como el riego por goteo, la rotación de cultivos y el uso de variedades resistentes a la sequía. Así que ya lo sabes, evitemos juntos el día cero. Si te ha gustado este video, por favor, suscríbete al canal, dale like y juntos evitemos la llegada del día cero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!